Ricardo Arjona está ahí metido en un lío en Argentina, lamentablemente. Fíjense que le acusa a la productora que organizó sus conciertos de extorsión. Ellos dicen que el guatemalteco no cumplió su contrato. Todo esto podría resultar en la cancelación de su gira Circo Soledad. Pero primero vamos a ver esto. Ricardo Arjona se encuentra en serios problemas legales en Buenos Aires, Argentina, por incumplimiento de contrato con una casa productora, pues el intérprete de Señora de las Cuatro Décadas se negó a cumplir con la última fecha de aparentemente seis conciertos contratados. Mediante un comunicado, la productora Seis Pasos argumenta hubo un manejo poco claro del artista, quien no cuenta con manager actualmente. Se mostró esquivo a respuestas cuando le consultamos por qué no habría de hacer el sexto show. Para más, otros múltiples productores de toda Latinoamérica corroboran el poco profesional momento de Arjona en cuanto a sus manejos para con las productoras. Ante la negativa de Ricardo Arjona por la realización del sexto show, la empresa decidió retener el equipo técnico y musical del cantante a forma de presionar la devolución del dinero del espectáculo cancelado que ya se había entregado al guatemalteco, como lo señala el sexto párrafo del comunicado. Nuestra voluntad es de diálogo y llegar a un buen acuerdo. Tal es así, declaramos a la aduana que los instrumentos de Arjona están en disposición de ser retirados, en tanto recibamos un seguro que nos garantice que el poco profesional comportamiento de Arjona no va a tenernos como únicos damnificados. Este conflicto entre Arjona y la casa productora se dice podría terminar si el cantante devuelve el dinero total por la fecha vendida para que le puedan regresar sus instrumentos y equipo de trabajo. Acto que la oficina del cantante toma como exorcio. Aquí tenemos esta parte de la productora, ¿no? De la productora que está mostrando los elementos. Claro, tiene evidencia, por así decirlo. Pero más que evidencia, Ale, a ver, hay una cosa. Ricardo Arjona tenía contemplado cinco conciertos en Buenos Aires, los cuales fueron sold out. Están en sus redes sociales los videos donde no cabe un alma más en ese lugar. Estas giras se organizan un año antes o un año y medio antes. Ahí estamos viendo cómo llena este hombre y cómo es querido en Argentina. Este sexto concierto del que se habla... Luna Park me parece. Este sexto concierto del que se habla se le confirmó menos de 24 horas antes. No pueden hacer eso cuando Ricardo y cualquier grupo de una gira mundial lo organizan con tanto tiempo de antelación. Entonces, Ricardo tiene absolutamente también todos los argumentos. Es un gran profesional y él seguirá su gira por Guatemala, por Estados Unidos y por todos lados y yo sé que esto se va a arreglar. Claro, sobre todo porque además Ricardo Arjona nunca se ve envuelto en este tipo de situaciones. Claramente hay alguien más que está provocando esta situación y él, bueno, ha salido a aclararlo y demás, pero bueno. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.